Hoy vamos a mirar que desarrolla en nosotros un espíritu de gratitud y vamos a terminar mirando hoy el poder de una oración que tiene gratitud en ella Empecemos con el Salmo 100, muy conocido este Salmo y nos invita a una realidad que a lo mejor no te enseñaron o la aprendimos diferente Mira conmigo el verso 1 vamos a entrar aquí en este tema introduciéndonos en esta porción cantar alegres a Dios Salmos 101 en adelante cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra servida Jehová con alegría venir ante su presencia con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado Ahora atención al 4 dice entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle y bendecid su nombre Una de las cosas que yo veo en el verso 4 es que a mí la Biblia me inspira a entrar con agradecimiento Dice entrar por las puertas no me dice salir por las puertas con agradecimiento Y lo que yo quiero que meditemos un poco es que en el dar gracias se nos enseñó a dar gracias al salir Se nos enseñó a dar gracias al final cuando termina todo nos levantamos de la velada en la casa Y le decimos a la persona gracias por todo la comida le quedó deliciosa verdad Cuando termina la reunión aquí entonces salimos y poseamos en redes maravilloso el servicio verdad Que gracias por la palabra pero normalmente la tendencia es agradecer a la salida Pero yo me encuentro en la escritura que nos dice entren agradeciendo Es diferente no es lo mismo entrar agradeciendo que salir agradeciendo al salir agradeciendo Usted ya sabe por qué agradecer o por qué no vamos cuando la comida está riquísima Uno agarra le dice a la persona mire esto está delicioso Muchisísimas gracias y con eso le está diciendo quiero más verdad que sí entonces el otro dice Mire me quedó un poquito no 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 querrá repetir de verdad no 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 es molestia no le quito a nadie A usted no le importa si le quita a alguien usted solo está siendo polite para que le den otro plato de comida Vamos quienes son honestos y me dicen amén verdad uno está como que y a qué hora Y si no le paran bola vuelve a agradecer verdad la carne le quedó deliciosa gracias de verdad Pero qué hacer cuando la comida no estuvo buena Se debería agradecer Claro que se debe agradecer pero esta oportunidad de agradecer no la dejes para la salida La Biblia te inspira a que agradezcamos de entrada Es usted de aquellos que cuando entra agradece gracias por A lo mejor usted está esperando que termine el servicio para así agradecer Y a lo mejor usted está que bueno que ya vino el pastor a predicar y se apareció Donde andaba que no lo habíamos visto habría que se venga porque lo estábamos extrañando Pero a qué queremos que predique a ver predique pastor En vez de agarrar decir pastor gracias porque vino que bueno que está aquí lo extrañábamos Estamos agradecidos que usted está en este lugar Uno Dos, tres Es como que yo venga aquí y le diga ya era hora buena que volvieran a aparecer Yo si me, ustedes se pueden ir y yo no Porque usted cuánto tiempo tiene de no venir yo creo que no me doy cuenta Y que yo empiece a decirle claro yo estoy aquí quemándome las pestañas para predicar Y ustedes es un partido de fútbol los deja sin venir Cómo entraría yo en eso o qué distinto es que yo venga aquí les diga Qué agradecidos estamos con Dios por la vida de ustedes Qué gozo nos da verles cada vez que entran nosotros saltamos de alegría Porque les amamos y porque sabemos que Dios tiene una palabra para ustedes Estamos agradecidos que vinieron a la casa del Señor Mire yo, yo aprendí a agradecer de entrada porque agradecer de entrada te abre las puertas A un favor especial no hay nada mejor que cuando usted llega a un lugar agradezca Mire cuando yo voy a comer con toda mi familia a un restaurante lo primero que yo hago Es ver el mesero que nos va a atender lo llamo por su nombre y le digo Alex muchas gracias Por atendernos en esta hora porque no tiene idea en lo que se está metiendo Yo no sé cuántos saben los que es salir a comer con niños chiquitos verdad Y no sólo con niños chiquitos sino hasta con suegra verdad Entonces la cosa es entonces yo entro verdad y de verdad le digo Mire yo le agradezco por abrirnos las puertas y recibirnos en este lugar Gracias porque nos va a atender y él me queda viendo se siente tan emocionado No sabe en el valle de sombra que está entrando verdad Pero la gratitud nos abre puertas normalmente uno agradece de salida Si lo atendieron bien en un restaurante cómo muestra su agradecimiento Con qué con una propina entonces usted dice ah me sirvieron muy bien agarra y dice Tengo el dólar los 50 centavos este es para el parqueo y usted cree que le agradece con el dólar ¿Verdad? entonces usted dice ah ya mire y si no lo atendieron No lo atendieron bien usted está esperando que lleguen para pasarle la cuenta Y usted dice a ver a ver te cojo con la propina ¿Verdad? porque no me atendiste bien Pero a ver tú hacía conmigo pero La Biblia me enseña a entrar con agradecimiento Hoy yo quiero llevarles a cambiar la forma de ver Porque normalmente la gratitud la ligamos a la circunstancia Y ese es un error Porque si tú ligas tu gratitud a la circunstancia Te va a costar agradecer dependiendo el tiempo que vivas Pero hoy yo quiero demostrarte que la gratitud es un principio bíblico Sano para vivir en esta tierra La gratitud te abre las puertas al favor de Dios en esta tierra No tiene que ver tanto la gratitud en la circunstancia que yo viva Como que la gratitud va a provocar una mejor circunstancia en mi vida Hágame saber si me estoy explicando y dígame amén Porque tengo que yo agradecerle si me trató mal Porque usted está ligando la gratitud a la circunstancia Pero la Biblia a mí me está enseñando a entrar por las puertas con gratitud Y hoy vamos a aprender nosotros unos principios en esto ¿Se recuerda usted la historia de Jesús aquí en la tierra? Cuando 10 leprosos llegaron de lejos pidiéndole que Jesús lo sanara La lepra una enfermedad terrible que provocaba el distanciamiento de la sociedad Había en las ciudades campamentos apartados donde vivían los leprosos Era indigno, era una vergüenza, era un dolor Y la gente con lepra tenía que vivir lejos Entonces se acercaron a Jesús 10 Le pidieron a Jesús que los sane Y Jesús les dijo vayan preséntense al sacerdote Cuando los 10 iban de regreso camino al sacerdote Quedaron sanos de la lepra Pero dice la historia que de esos 10 leprosos Uno se volteó y regresó a Jesús y le dijo gracias Mírelo conmigo por un momento en la escritura Acompáñenme a ver Lucas 17 y vamos hasta el verso 11 Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo ir y mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban fueron limpiados Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios en gran voz Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias Y este era que era el samaritano Normalmente nos han enseñado estos 10 fueron sanados Pero uno un samaritano se regresó a darle gracias Le hago una pregunta Creen ustedes ¿Cuántos pensaría usted que fueron o estaban agradecidos? ¿Cuántos? ¿Ustedes ya vinieron en la mañana o qué? ¿Cuántos estaban agradecidos? Todos Normalmente uno dice es que hubo solo un agradecido Yo no creo que después de un milagro de estar indigno en la sociedad Separado por no sé cuántos años de sufrimiento De repente encuentro yo mi milagro que me lo da Jesús Y sencillamente yo voy a juzgar a los otros 9 que no estaban agradecidos Yo creo que los 10 estaban agradecidos Pero hay una diferencia entre estar agradecido y ser agradecido Porque estos 9 estaban agradecidos por su milagro Por eso iban corriendo al sacerdote para mostrárselo Pero uno de ellos se regresó ante Jesús Dobló sus rodillas, cayó en tierra su rostro Y le dijo Jesús gracias Una cosa es estar agradecido Otra cosa es demostrar que eres agradecido Yo estoy seguro que hay muchos aquí que están agradecidos con Dios Pero mi pregunta es ya se lo demostraste O es que te acostumbraste a la bendición continua en tu vida Cuántos agradecidos están por la vida, por la familia, por los hijos Por el favor de Dios Si todos estamos agradecidos Pero tú ya demostraste esa gratitud Ya doblaste tus rodillas con tu rostro en tierra Saliendo de la costumbre En la bendición en la que estás Y reconociendo que ha sido Él el que te ha bendecido Yo creo que es un buen tiempo para que entendamos esta diferencia Porque tú podrías estar feliz por la familia Por el trabajo, por la salud Y estás feliz Pero lo demuestras Le haces saber a los tuyos que estás agradecido Con una demostración Tú podrías decir en el trabajo que eres buen trabajador Pero no sólo por estar en el trabajo Todos van a pensar que eres buen trabajador Si tú no demuestras que eres buen trabajador Sólo vas a estar ocupando un puesto que cualquier otro lo podría ocupar Me doy a entender casa de fe No podemos caminar en la vida sencillamente estando agradecidos Tenemos que demostrarlo Pero porque a ver pastor O sea que usted me está obligando a mí Ahora decir que yo tengo que ir y agradecer Sí, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios Porque la gratitud no está ligada a tu circunstancia La gratitud es un principio divino Quiero que veas conmigo en primera de las tesalonicenses capítulo 5 Y vayas hasta el verso 18 Dice el verso 18 Da gracias ¿Cuándo? Vamos los quiero con más fuerza Da gracias Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Si usted está que pregunta Ay Señor quiero saber tu voluntad Dímela, dímela la puedo sentir Ahí viene vamos quiero tu voluntad Se lo voy a poner sencillo Que sea agradecido No compliquemos la relación con Dios No hagas a Dios un Dios místico Dios es claro y su deseo es tener hijos agradecidos ¿Cuándo? ¿En cuándo? En todo Entonces ¿Por qué nosotros nos debemos devolver De toda la corriente que está agradecida Para demostrar nuestra gratitud a Dios? Porque es su voluntad Creo que eso debería bastar y sobrar Para que tengamos ese principio Como un principio en nuestra vida Amén Mire conmigo Colosenses el capítulo 3 Y vaya hasta el verso 17 Mire esto Y todo lo que hacéis Sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando ¿Qué dice? Otra vez dando gracias a Dios Padre Por medio de Él Y nosotros nos equivocamos calificando de fanático Aquel que en todo le agradece a Dios Pero hoy tenemos que corregirnos Porque el agradecer a Dios en todo Es una de las cosas más espirituales Que nosotros podíamos practicar Dejemos de aislar a Dios en nuestra vida Y en nuestras situaciones Y entendamos que Él como Padre Quiere estar involucrado en cada área de tu vida Todo lo que hagas Hazlo como para el Señor Siempre dando gracias a Dios Padre Amén Casa de Fe ¿Cuántos vamos a agradecer a Dios en todo y por todo? Tenemos que desaprender para aprender Si tú creciste aprendiendo A agradecer de salida Eres de aquellos No te sientas mal Ese es común denominador Que estamos ligando nuestra gratitud A lo que vivimos Si estuvo buena la comida Si se nos dio el milagro Si nos trataron bien Si todo estuvo bueno Pero nosotros debemos agradecer Porque Dios así lo quiere Y porque entrar con gratitud Te abre la puerta de una gracia Y de un favor de Dios Aquí en la tierra ¿Qué nos va a traer un espíritu de gratitud? Yo quiero que estudiemos un poquito esto Practicar la gratitud Va a enseñarnos a nosotros Déjame dejarte tres cosas en particular Romanos capítulo 1 Y verso 21 Dice así Pues habiendo conocido a Dios Romanos 1 y verso 21 Habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron Entonces ponga atención El no glorificar y el no agradecer Miren la consecuencia Dice aquí Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Una persona que no practica la gratitud Tiene el riesgo de envanecerse En sus pensamientos Un corazón que no practica la gratitud Le brotan raíces de orgullo ¿Por qué no puedes agradecer? ¿Por qué no puedes agradecer? ¿Y por qué tendría que hacerlo? Una raíz de orgullo El vivir una vida de gratitud Te va a enseñar humildad Es lo primero que quiero dejar en ti La persona agradecida Se vuelve una persona humilde ¿Por qué voy a agradecer? Te sirvieron la comida Estuvo buena Por lo menos di gracias Pero si eso es lo que tenía que hacer ¿Acaso no me casé para que me sirva? ¿Cuántos quieren comer rico en su casa? Agradezca con fe Cuando amanezca el día Gracias por lo que voy a comer Esta noche De tus manos preciosas Santas Guiadas por Dios ¿Cómo cree que va a quedar la otra? Dios va a guiar tus manos Pero si usted amanece el día Y el día está Cuidado me vas a quemar A los otra vez Porque de verdad Salimos a la calle Y no hay plata Tú pagas Entonces la otra va a la cocina Y daña todo Y de paso Como yo le prediqué Hoy usted dice Tengo que decir Gracias Todavía se arrosta malo El practicar La gratitud Lo va a hacer a usted Una persona humilde Estos A quienes el apóstol hablaba No agradecieron a Dios Y la consecuencia fue Envanecerse En sus propios pensamientos Y tengo que enseñarte algo La Biblia dice Que al humilde Dios lo atiende De cerca Pero al soberbio Él lo mira De lejos Así que nos conviene Vivir una vida De gratitud Para estar cerca A Dios Porque dime Con quién andas Y te diré Quién eres Yo quiero andar De la mano De mi Señor Para que vea La gente Esos milagros De poder Que podemos hacer En el nombre De Jesús Él no hace Acepción De personas Pero no sienta Todo el mundo Adelante No estoy hablando De este auditorio Porque dice la Biblia Que no todos Los tiene de cerca Eso no significa Que los rechace Pero no podemos negar Porque le vamos A quitar a Dios El deseo De estar Con quien Él se siente Cómodo Estar No le ha pasado A usted Que hay gente Con la que usted Se siente tan cómoda Estando Pero hay otros Con usted No se siente Tan cómodo Pero lo tiene Que igual estar Ahora ustedes Se sienten Cómodos Con todos Quien me dice Pastor es cierto Lo que usted Está diciendo Amén Con Dios Es igual Nos ama A todos Nos bendice A todos Pero le gusta Estar de cerca Con los que son Humildes de corazón Y si quieres Vivir en humildad Aprende a entrar Agradeciendo Siempre En todo Lo que vivas Amén Casa de Fe Cuantos aprendemos Esta esta noche Muy bien Que más nos trae La humildad La gratitud La gratitud Nos trae Crecimiento La gratitud Nos permite Madurar ¿Dónde ¿Dónde han visto Ustedes Un niño Que cuando sale Del vientre De su madre El niño Sale agradeciendo ¿Lo han visto Que sale? Gracias Estaba apretado Incómodo En ese espacio ¿Verdad? ¿Dónde hay un iPad? Donde tenga Una pantalla Touch Porque si o no Que parece Que los niños Ya nacen Sabiendo Yo no sé Si de aquí A cinco años Van a tomar Biberón En Teta Touch ¿Verdad? La pantalla La calientan Le ponen chocolate Los niños Todos le quieren Meter la pantalla Mi hijo De dos años Va al televisor Mi televisor Está todo Marcado Por los dedos De Carlos David ¿Por qué? Porque él cree Que si aplasta Le va a cambiar De canal Porque si aplasta Lo va a pagar Algún otro padre Que esté en esas Conmigo Amén ¿Verdad? Entonces los niños No nacen Aprendiendo A dar gracias Pero hay un momento En la vida Que el padre Le enseña A ser agradecido Y es una señal De crecimiento ¿Usted se imagina Que tu hijo De temprana edad Llega a tu cuarto Y te diga Papá Quiero agradecerte Por haber pagado La pensión De mi colegio Este mes ¿Cómo nos sentiríamos Padres? A ver ¿A quién no se le Llenaría el corazón Y diría Te pago la próxima Y la próxima Y sabes que la maestría Ya voy a empezar A ahorrar por ella ¿Verdad papás? Ese corazón Hay que enseñarle Y el agradecimiento Se vuelve Una señal De madurez No Pero el mundo Está patas arriba Pero papá ¿Por qué pagaste? Ahora tengo que ir A dar examen El ser agradecidos Es una señal De madurez No mires de menos La gratitud La gratitud Trae niveles De crecimiento La gratitud Va a desarrollar Acompáñenme A ver Hebreos El capítulo 13 Y vea el verso 5 Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos Con lo que tenéis Ahora Hay una realidad Y quiero parar ahí Antes de leer La otra parte Del texto Pero dice Sean nuestras costumbres Sin avaricia Contentos Con lo que tenéis Ahora ¿Sabes cuánta gente Basa su Fidelidad Su alegría O su contentamiento Su felicidad En la circunstancia Que le vendrá Ahora Es correcto Emocionarnos Por lo que viene Eso también es fe Y es que vienen Días mejores Y es que ya los veo Venir Es que qué emoción ¿Verdad? Voy a recibir mi milagro Es correcto Pero si no aprendes A alegrarte Con tu presente No sé qué tanto Te puedo acelerar Con tu futuro Pero es necesario Que entiendas esto Un corazón agradecido Va a poder ser feliz Con lo que tiene Hoy Y para poder estar Agradecidos Con lo que viene mañana Tú vas a tener Que demostrar Que eres alegre Con lo que tienes Hoy Este día Domingo Finales de noviembre Tú puedes estar diciendo No es que Yo estoy alegre Por lo que vendrá Es correcto Que estés alegre Por lo que vendrás Pero tu felicidad No puede estar amarrada Únicamente a tu futuro Tu felicidad Tiene que estar amarrada También a tu presente Si eres agradecido Vas a estar alegre Por lo que tienes hoy Pero si sólo tu felicidad Está puesta en el futuro Vas a vivir amargado Tu presente Y es que mañana Voy a tener eso Entonces ahorita No soy contento Porque no lo tengo Y vas a pasar tu vida Que si se demora La promesa Vas a pasar tu vida Postergando Es que pastor Yo voy a ser alegre El día que del colegio Salga Porque el colegio Me tiene a mí caliente Entonces le prometo Yo salgo del colegio Y soy alegre Hasta que entre la universidad Y cuando salga la universidad Diga no, no, no Es que el día que me gradúe Ahí me va a ver sonreír Mi madre Porque hasta que luego Se da cuenta Que ahora tiene que hacer maestría Y entonces cuando salga La maestría Entonces ahí Y no se dio cuenta Que ya no puedo entrar Al doctorado Porque embarazó a la mujer Y le nació un hijo Y dice no, no Es que el día que este muchacho Crezca y ya no lo tenga que pagar Seré feliz Y se muere Ya no hay que escribir En la lápida Intentó ser feliz Del mil nueve Al dos mil No sé cuánto Estamos postergando Nuestra felicidad Felicidad En la situación Venidera Pero la Biblia dice Que estemos contentos Con lo que tenemos hoy Y a lo mejor Lo que tienes hoy No es una situación Tan agradable Pero alégrate Porque en medio De tu situación Dios está Y quiero que veas Que piensa Dios De ti respecto al futuro Mira la otra parte Del versículo Dice contentos Con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré Sabes por qué Te puedes alegrar Con lo que tienes hoy Porque si te alegras Con lo que tienes hoy Sabes que mañana También Dios estará En tu futuro Porque Él ha prometido No desampararte Y nunca dejarte Él está contigo hoy Él estará contigo mañana Amén No te va a dejar Por eso te puedes alegrar En tu realidad El día de hoy Es que pastor Usted no sabe Lo que vivo Es que a mi matrimonio Es que no sé qué Échele ganas Es que mi marido Es un problema Agradezca por ese problema Peor sería No tener ese problema Usted no sabe Cómo está creciendo En la realidad Que está viviendo hoy No se ha dado cuenta Cómo Dios Lo está estirando Lo está preparando Para algo glorioso No se quede en la queja Agradezca su hoy Si usted agradece su hoy Se va a dar cuenta Que su milagro Estará mañana Te quiero enseñar Que cuando uno ora Con gratitud Ocurren cosas poderosas La primera cosa que ocurre Cuando uno ora Con gratitud Es que el afán Se va Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras súplicas Con ruego Y con acción De gracias Puede ser Que estás orando Con mucha súplica Y ruego Pero sigues afanado Y es que te has olvidado De sumarle el ingrediente Que activa Que el afán Se esfume Y es la gratitud Y pues estar Te ruego Señor Hace el milagro Te ruego Señor Y estás con ruego Y sigues afanado Porque no has sumado A tu oración La gratitud Agradece Lo que hoy vives No porque Te guste o no Sino porque es un principio divino Que te abre puertas Si oras con gratitud El afán se va a ir Si oras con gratitud Vas a provocar la paz Póngame el texto por favor Quiero ir cerrando en el tiempo Dice por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Ruego Con que Mira lo que pasa Con este tipo de oración Y la Más fuerte Y la Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Nuestros corazones Y nuestros pensamientos En Cristo Jesús Sabes que una persona Por muy Muy prueba Que pueda tener Cuando clamó Con ruegos Pero le sumó La gratitud Provoca la paz Y esa paz Que sobrepasa Cualquier entendimiento Es que usted no sabe Pastor lo que va a pasar No, no, no Te hablo de una paz Que sobrepasa Lo que entiendas Va a guardar Tu pensamiento Y va a guardar Tu corazón Quiere decir Que después De la prueba Tus pensamientos Y tu corazón Van a estar Impactos Para seguir viviendo El milagro Que Dios quiere Poner en tu mano Porque de que Sirve un buen Milagro en las manos Con un corazón Enfermo Y un pensamiento Frustrado De que sirve La bendición Sobre alguien Que no tiene El corazón Para vivirlo Ni la mente Para poder Disfrutarlo Por eso Ve por el camino De la gratitud Porque el camino De la gratitud Va a espantar El afán Va a provocar La paz Y cierro Con esto Cuando uno Ora con gratitud Despierta El poder Sobrenatural De Dios Como así Pastor Veamos al propio Jesús En Juan Capítulo 6 Acompáñenme Allá Hasta el verso 11 Una de las situaciones Más difíciles En la vida Material Del ministerio De Jesús Habían Cinco mil Personas Con hambre Hombres Más mujeres Y niños Entonces Lo único Que le traen A Jesús Fueron Cinco panes Y dos peces Y miren Como ora Jesús Verso 11 Tomó Jesús Aquellos Panes Y habiendo Dado No les oí Habiendo dado Los repartió Entre los discípulos Y los discípulos Entre los que estaban Recostados A sí mismo De los peces Cuánto No, no les oí Cuánto Ponga atención A esto De no haber Nada Todo el mundo Comió Es a saciarse De una situación Tan apremiante Sobró Y recogieron Que provocó El milagro Sobrenatural Que oración Haría usted Si de repente Yo le digo Vas a entrar A ese cuarto Y con estos Cinco panes Y estos dos peces Vas a salir A repartirnos A todos Porque ya está Haciendo hambre ¿Cómo orarías tú? ¿Cómo orarías Tú allá adentro? Uy padre En la que me metió El pastor Señor En el nombre De Jesús Ayúdame Padre Uy pescaditos No tendrán Algo allá adentro Para que ahorita Mismo te pongas Salga a ver Nuestros panes ¿Cómo los parto? En cuatro En cinco Enseguida La lógica del hombre ¿Cómo tú orarías? Pero Jesús Hice una oración Que ante el hombre Es tan sencilla Y a lo mejor No tiene valor Pero esta noche Estás aprendiendo El valor De la gratitud Agarró lo poco Que tenía Contentos Con lo que tenemos Esto es lo que tengo Señor No, no, no No me llores Contento Gracias Señor Vayan y repartan No sé con qué viniste En este día Que a lo mejor Que a lo mejor sea Como esos panes Y esos peces Que muchos han Le han quitado El valor A lo mejor Es ese negocio Tuyo chiquito Que nadie da Nada por él A lo mejor Es la inestabilidad En tu matrimonio Que nadie cree Que vas a poder Superar uno o dos Años de matrimonio A lo mejor Es ese hijo Que está sumergido En esa adicción Y tú podrías decir Dios mío Esto no va a solucionar Nada Pero si tú levantas Lo poco que tienes Con un corazón Agradecido Él es capaz De multiplicarlo Y lo que te había Tomado años En lograrlo Te van a tomar Meses en adquirirlo Que lo que antes Se tomaba meses Va a ser cuestión De semanas La prosperidad De Dios No tiene tiempo La prosperidad De Dios Está ligada A la condición Del corazón Del hombre Si el alma Prospera Prospera todo La prosperidad De Dios No está ligada A que si hay dinero Si hay liquidez Si el país Está bueno Él es el dueño Del oro Y de la plata Agradece Por lo poco Que tienes hoy Y Dios Mañana te va a ser Repartidor de mucho O alguien Debería tomarlo Para su vida Hoy Deja de estarle Quitando valor A las pequeñas Cosas Que Dios Te ha entregado Con alegría O tú esperas Que Dios Te malengríe Entregándote mucho Cuando no sabes Valorar lo poco Son tus principios Son tus pininos Levántalos Y agradece O debes recordar La historia Que los amigos De Jesús Llegaron a decirle Que su amigo Lázaro Estaba enfermo Y que tenía Que llegar Para orar Por él Pero cuando Jesús llega Lázaro había muerto Tenía cuatro días De muerto Tenía cuatro días Encerrado ya En esa tumba Su cuerpo Ya estaba Oliendo mal Entonces Jesús Jesús ahora sí Juan 11 Y verso 41 Entonces Quitaron la piedra De donde había sido Puesto el muerto Y Jesús Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre Otra vez Padre Te doy Por haberme Oído Que tan poderosa Es la oración De gratitud Que puede resucitar A uno muerto Y puede ser Que esta noche Estés aquí Y tengas A tu Lázaro Tengas A esa Situación De vida Donde ya Nadie Da más Por él Donde ya La gente Va a decir Es que Ya no Hay salida Es que Ya no Hay como Enredar La situación Es que Pastor Ese amor Se terminó Pastor Es que Yo No veo Una salida De por Medio Discúlpeme No es que Yo no Esté Agradecido Pero usted No sabe Lo que Me acaban De decir Usted No sabe Lo que Estoy Viviendo Ese hijo Mío Yo no Lo puedo Sacar De las Drogas Ese hijo Mío Ya no Le tengo Solución Pastor Usted No sabe Lo que Me hizo Mi Esposo Y puede Ser que Alrededor Tuyo Vuela A muerte Pero déjame Enseñarte Algo Si esta Noche Sales de Aquí Con un Corazón Que le Dice Gracias Señor Porque Yo sé Que Tienes El Poder De Oírme Él Puede Cambiar Las Cosas De Muerte A Vida Él Puede Cambiar Lo Perdido A que Vuelva A aparecer Que Lo que No Existía Vuelva A existir Por el Poder Sobrenatural De Dios Que Lo Activa Un Corazón Agradecido Casa De Fe Si tú Recibes La Palabra Dale Un Fuerte Aplauso A La Palabra De Dios Vamos Ese Aplauso Debe Ser Fuerte En Esta noche